Hola a todos, bienvenidos a Bastión Fénix. El día de hoy les voy a traer un video un poco distinto a lo que estén acostumbrados, algo un poco más informal, digamos, menos profesional, porque quiero que sea como más personalizado. No se acostumbran a agarrar la cámara así, así que perdón si los mareo, está complicado. No sé cómo, navegando en internet, terminé conociendo lo que era el método con Mari de ordenar la casa, de cómo tener un mejor espacio y este año justamente estaba en el propósito de ordenar todo el desastre que yo tengo, así que decidí comprar el libro y me di cuenta que la gente grababa videos de cómo van aplicando el método y dije yo, why not? De hecho se pregunté en Facebook a la gente si les parecería interesante y algunos dijeron lo mismo, que por qué no? Así que así nació este video. Primero voy a presentarles el libro. Bueno, en mi caso lo compré en inglés porque no había llegado en español. Voy por aquí, por la mitad, pero ya lo que sigue es lo de doblar y ordenar la ropa, luego los voy contando paso a paso, pero ya quiero empezar y quiero que ustedes estén conmigo. Este, con Mari lo que dice, bueno, para que sepan un poco sobre ella, es una japonesa, se llama Mari Kondo y desde pequeña es una chica que está obsesionada con la limpieza, o sea, de verdad, de verdad súper obsesionada y sorry por movimiento cámara, cansa mucho sostenerlo así. Y de tanto que investigó sobre cómo ordenar mejor, cómo limpiar y cómo obtener un mejor espacio, terminó creando su propio método. Y como tenía muchos clientes y no le daba tiempo de ir a la casa de todos porque se hizo consultora de limpieza, la gente le dijo, madre, porque, bueno, obviamente no le dijo madre, pero es como, le pidió que escribiera un libro para poder seguir, para poder aplicar ellos el método en su propia casa. Y ahí nació este libro que se llama La magia de limpiar. ¿Cómo cambia la vida? Eso. Ustedes entienden. Bueno, cambiar la vida con la magia de limpiar, vareba. Entonces, básicamente uno empieza, bueno, ella lo que recomienda es que primero pensemos, este, cómo va a ser el espacio. Primero recomienda que pensemos cómo queremos ver nuestra casa después de limpiar, porque si no, no tiene una idea clara, no va a poder llegar a ningún lado. Honestamente, ahorita no tengo una idea clara de cómo quiero que quede toda la casa, pero el paso uno es empezar con la ropa. Ya honestamente tengo un poco una idea de cómo quiero cambiar mi guardarropa, porque si algo he tenido yo de pequeña es que siempre me han regalado ropa, así que tengo demasiada ropa y nunca, hasta hace poco, empecé a comprar ropa que de verdad me gustara. Y realmente uno se da cuenta de un montón de cosas que tiene, y uno no sabe qué ponerse y qué no, y qué tanto. ¿Quieren ver? Vean, les voy a enseñar. Eso solamente la ropa de colgada. Ahí pueden ver el desastre de los zapatos. Vamos a los lados. Es más, acá afuera hay una camisa que me iba a poner el otro día y no me quedó, y me gusta mucho, así que eso es otra cosa. Bueno, ahí hay unos cosplays, pero eso es porque ya no me caben en el otro closet. Los cosplays no van en esa categoría. No sé cómo tratarlos, creo que los trataré como cosas sentimentales. Ahí está el resto de ropa, las pijamas, todo eso, son camisas, todo eso son pantalones, y son dos filas, o sea, están esas tres de la frente y otras tres atrás, vean ambos. Allá abajo es como la ropa para estar en la casa, es por, y allá hay unas botas. Así que pueden ver que realmente tengo demasiada ropa. Y algo que he querido hacer es cambiar un poco el guardarropa más profesional para tener ropa para ir a la oficina. Además, de hecho, hoy me compré este saco. Nunca había tenido un color así tan rosado de chillón, pero digamos que este año quiero cambiar un poco. El lado profesional, ¿verdad? Dejemos el lado geek, eso no se toca. Y de ahí empecé con todo eso. Entonces, ya más o menos tengo una idea de cómo me gustaría ver mi closet. Ok, paso uno, listo. Lo otro que ella dice es que nos preguntemos por qué estamos limpiando, por qué queremos hacer esa limpieza. Y cuando nos respondamos el por qué, digamos que en este caso quiero tener un guardarropa más profesional, que volvés a preguntar por qué y hacer como un chiquito todo y lo desglosando, o sea, tener una idea clara. Bueno, siento que eso es algo ya más personal, por ende no lo voy a poner en el video, pero por ahí va la cosa, por si quieren ir aplicando el método también. Luego, ya ella recomienda empezar con la ropa porque es lo más fácil de soltar, digámoslo así, y ir por categorías. Y el primer lugar serían las camisas, luego los pantalones, luego lo que son, bueno, camisas no, lo que sería la parte de arriba, los tops, luego lo de la cintura placa, cintura para abajo, los bottoms, porque el libro está en inglés. Luego lo que son, ella lo llama ropa de temporada. Acá en Costa Rica casi no hay eso porque eso, estación lluviosa o estación cálida, lo más que puede tener uno son trajes de baño, pero eso se aparte. La ropa de colgar y jacket, cosas así, luego los zapatos. Y ya después de eso, ya uno puede entrar con el resto de la casa, libros, documentos, si dice, ella tiene una lista, lo voy a ir haciendo conforme ella lo va diciendo. Pero bueno, ya demasiado bla bla bla. Primero que nada, bueno, vengo del trabajo, así que ando todavía con ropa de oficina, como pueden ver. Vamos a ver. Bueno, como pueden ver. Hola. Ando en ropa de oficina. Así que antes de empezar, voy a ponerme cómoda y voy a dejar la cámara en un lugar que se pueda ver todo lo que hago. Ahí luego pondré en cámara rápida para ir explicando poco a poco lo que se hace y vean cómo aplico el procedimiento, el proceso con Mari, con mi closet. Nos vemos un rato. Bueno, ahora sí, ya estoy en fachas, ya me puse cómoda. Entonces, el primer paso es agarrar todo lo de la misma categoría y sacarlo de donde sea que esté, de todos los clóset y ponerlo en el piso. La idea de ponerlo en el piso es, además de poder ver todo lo que uno tiene, es lo que ya dice, despertar las cosas. Porque han pasado tanto tiempo acumuladas y dormidas en los clóset que no sabemos qué es lo que tenemos y si ellos están ahí dormidos, por más que volvamos a ver, no los vemos. No es como si no estuvieran ahí. Entonces, la idea es poder tocar todo para despertarlo y estar seguro de qué es lo que tenemos antes de poder elegir. Así que voy a dejar la cámara acá filmando, cámara rápida. Voy a sacar todas lo que sea tops, camisas, blusas, etc. y lo voy a esparcir acá por el piso. Voy a sacar todas las cosas. Bueno, eso sería creo que todo lo que es camisas, camisetas, tops. No estoy segura si hay ropa lavada, porque ella dice que hay que buscar en todo lado. No, déjenme nada. Porque tenemos la costumbre de comprar varias cosas de lo mismo y guardarlas en distintos lugares. Entonces, pese a que uno ordena un lugar y piensa que ya todo está ordenado y luego va a otro lugar, se encuentra que había algo de la misma categoría. Entonces, ella siempre recomienda revisar todo antes de empezar a seleccionar. Así que voy un momentito abajo a ver si hay ropa tendida. Bueno, lo que es la canasta de ropa sucesiva queda por ahora. Después de que esté lavada la revisaré. Pero voy al alambre de ropa y ya regreso. Pero como pueden ver, ya hay una gran montaña de ropa.